Hola chicas, mirad, estoy... vengo ahora mismo del Mercadona, acabo de grabar el vídeo de la Jolly Box que os dejaré abajito el link a ese vídeo y nada, contaros que bueno, acabo de venir del Mercadona, que ya os lo he dicho he hecho comprita y me he gastado 15,35€ solo en productos cosméticos y nada, os voy a contar un poquito lo que me he comprado, por qué me lo he comprado y bueno, pues comenzamos mirad, he hecho para allá porque lo tengo puesto allí lo primero que me he comprado es este gel anticelulítico efecto frío de las Vanity Series 2 que lo tenéis ahí, es el 2 y es un gel anticelulítico gel efecto frío que activa la microcirculación mejora el drenaje, refresca y reafirma contaros que yo soy, un poco no, muy escéptica con estos productos pero me lo he comprado porque bueno, voy a necesitarlo me lo han recomendado, ayer fui al médico y me lo han recomendado para quitar unas marquitas que me van a salir de unas cosillas que voy a hacer ahora y me dijo la propia enfermera que me comprara este porque este quita muchísimo las marcas así que, bueno, el tipo de marcas que me van a salir a mí así que bueno, ya os contaré, no lo voy a usar que anticelulítico con lo cual poco os voy a tener que contar pero eso, se aplica en las zonas con celulitis mediante un masaje circular hasta su total absorción con la piel limpia y seca y hay que lavarse las manos después de la aplicación vale, tiene 200ml y su precio que esto no, para, dentro está es de 4,75€ vale, yo me lo he comprado porque me han dicho que me lo compro básicamente luego me he cogido también unas pastillas de estas que se llaman programa solar yo este verano sí me puedo poner morena que no uso, o sea, no suelo ponerme morena yo suelo ser así, blanca, transparente pero no me puedo quemar porque, bueno, el tratamiento va a ser en la piel por lo que os he dicho del tratamiento anticelulítico y me han recomendado, obviamente, que me hidrate muchísimo la piel y que no me queme porque las marcas me van a quedar forever and ever así que, nada, he cogido este programa solar que pone que tiene 40 cápsulas y es un complemento natural que ayuda a preparar tu piel para el verano o para la práctica de deportes al aire libre como esquí, senderismo y demás y bueno, lo tenéis ahí y su precio es de 3,95€ y vienen 40€ cada día te tienes que tomar dos de estas así que dura 20 días, exactamente bueno, en casa nos va a durar 10 porque somos dos y tengo a mi señor esposo como un cangrejito o sea que le va a tocar tomárselas tarde luego, por otro lado me he cogido un Aftersun de oliva porque, como os he contado está como un cangrejo ya y bueno, pues me he cogido este que es el Aftersun hidratante con aceite de oliva este de aquí y tiene 200ml con lo cual nos va a durar prácticamente para todo el verano y os cuento, os cuento el precio yo nunca lo he probado ni siquiera he comprobado la crema que habéis probado todas hidratante con aceite de oliva o sea que es mi very first time mi primera, primera vez y bueno pues cuesta 1,95€ porque estaba de oferta y es hidratante yo me tengo que hidratar la piel no me puedo quemar bueno, en fin que voy a tener que vivir en una semi burbuja y bueno pues me va a venir fenomenal luego, por otro lado me he cogido el protector con aceite de oliva que cuesta 2,80€ con protección 15 que es protección media tengo protección 30 también yo la tengo de Bavaria que ya os la enseñaré y nada pues eso contaros que igual me la he cogido para no quemarme tiene 200ml y bueno pues está súper bien de precio la verdad así que nada imagino que esta será hidratante también nutre la piel fenomenal el problema es que me he ido a buscar porque tengo una de Ammoller de una muestra que me mandaron el año pasado de crema de protectora de de cara porque como yo tengo la piel grasa esto me va a matar me va a llenar de granos voy a parecer una paella y no la he encontrado en el Mercadona bueno esta cuesta 2,80€ que no sé si os lo he dicho vale eso por otro lado y luego ya lo que me he cogido es no sé si os acordáis que os dejaré por aquí abajo que en los últimos productos terminados tiré el desodorante de piedra de alumbre porque no me ha gustado si os soy sincera a lo mejor lo he usado mal bueno ya si lo veis lo vais a ver lo vais vais a encontrar las razones por las que lo tiro y me he cogido y he dicho bueno pues vamos a dejar Nivea a un lado y voy a ver si gastándome menos consigo que no me salgan manchas amarillas en las camisas blancas que me pasa con el dialoé del Mercadona exactamente y entonces estos días en lo que he ido a comprar no he utilizado el de mi chico de Nivea y ahora me he cogido estos dos este es el de Fashion for Girls que no sé ni siquiera como huele pero pone que no mancha vale y bueno pues es con una fragancia intensa chispeante y juvenil no mancha tiene protección 24 horas y no contiene alcohol y os digo ahora mismo el precio y el precio es de 95 céntimos los dos igual y es que los que son de spray que ha sido a los que yo les he echado mano son más caros y he dicho pues no pues rolón de toda la vida señores y luego me he cogido este de hidratación y suavidad que es femenino para piel sensible y tiene extracto de seda y alantoína y es antimanchas y retardante del vello también que bien oye no la había visto yo tanto vale y pone que su fórmula está enriquecida con extractos de seda y complejos botánicos retardantes del crecimiento del vello los dos tienen 50 mililitros y los dos cuestan 95 céntimos o sea que de precio y de todo fenomenal y nada chicas la verdad es que esto es todo espero que os haya gustado comentadme por aquí abajo si vosotras habéis hecho alguna compra si no que os ha parecido mis compras lo que os apetezca y si habéis probado algún producto y me tenéis que decir no lo pruebes o oye este buenísimo me lo decís y yo nada conforme lo vaya probando pues os iré contando como siempre y nada chicas que eso es todo que un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo